¡Hola a todos amigos de ¿Qué tal? Mi nombre es Pilar Palomar, soy socia fundadora de Lady Multitask y coautora del libro Ponte las pilas. Bueno, Lady Multitask tiene dos versiones de cómo empezó. A mí me encanta contar la primera versión. Siempre en medios platicamos la segunda, ¿no? Pues nace en un viaje a la playa con todas mis hermanas, empezamos un grupo de Facebook. Pero creo que infancia es destino y esa historia de Lady Multitask pues trae un hilo conductor. Nosotros somos cinco hermanas, con mi mamá seis. Fui en un colegio exclusivo de mujeres. Siempre toda mi convivencia fue con mujeres y cuando la gente me pregunta ¿Cómo puedes con tantas mujeres? Pues la respuesta es, es lo que he vivido siempre. El mayor apoyo, el mayor cariño, siempre me lo han brindado las mujeres de mi vida. Creo que nosotros en Lady Multitask desmentimos un dicho popular muy famoso que dice mujeres juntas ni difuntas. Lo convertimos en lo que ahora es nuestro lema en la empresa que es las amigas de mis amigas son mis amigas. Esa es la historia del hilo conductor hacia donde nos lleva Lady Multitask. Ahora, ¿Cómo nació? Nace hace siete años. Es precisamente en un viaje en la playa con toda mi familia. Tanto mi hermana Mercedes, con quien es cofundadora, conmigo, y yo tuvimos la idea, la estructuramos, hicimos un reglamento. Llevábamos ya un tiempo apoyando a estas emprendedoras. Nosotros teníamos en ese momento un emprendimiento, vendíamos unas cremas para la cara. Y esta idea surge de ¿Cómo le hacemos para llegar a ese segundo círculo de recomendaciones? O sea, ya le vendemos a mi mamá, a mi hermana, a mi prima. ¿Cómo le hacemos para llegar a que ellas nos recomienden? Y nuestra primera idea fue, pues vamos recomendando a nosotros también a emprendedoras que están pasando por lo mismo que nosotros y necesitan esas recomendaciones. Y así es como se empieza a hacer esta comunidad de emprendedoras. Porque sí, hoy por hoy es un grupo en donde todas las mujeres pueden ir a tener una salida para su día a día, para proyectar cualquier tipo de preocupación. Pero en un inicio empezó con mujeres emprendedoras. Pues definitivamente cuando lo empezamos automáticamente nos dimos cuenta que era algo que la mujer necesitaba y no nada más en San Luis. Porque la siguiente ciudad que empezamos a abrir fue Querétaro y tuvo la misma buena aceptación. Era un área de oportunidad y una necesidad para las mujeres vivir en este ambiente de armonía. Mi hermana dice es que estamos reparando el cable. Ese cable que estaba todo lleno de envidias y competencias y demás fue tratar de repararlo. Por eso lo que iniciamos hace 7 años hasta hoy está teniendo como un impulso mucho más grande. Y Lady Multitask se está convirtiendo en algo mucho más profesional que solo un grupito de mujeres. ¿Por qué? Porque logramos reparar ese cable durante todos esos años. Hoy por hoy Lady Multitask tiene presencia en 12 países, en 80 ciudades y son 1.200.000 mujeres. A diferencia de a lo mejor otros grupos, pues tenemos varios diferenciadores. Uno pues es precisamente ese que tenemos un reglamento y lo hacemos cumplir. ¿Cómo logramos esto? Pues precisamente por medio de City Managers. Nosotros no podemos hacer el trabajo solas y gracias a Dios tenemos 80 personas que trabajan de la mano con nosotros y que nos han llevado a pues llevar este orden dentro del grupo. El grupo es regionalizado. Otra de nuestras gran diferencias pues es que es multigeneracional. Dicho por el mismo Facebook, nos están reconociendo que es de los primeros lugares o comunidades digitales en donde puede convivir la abuela, la mamá y la hija. Y conviven de manera armónica y entrehacen conversaciones. Te digo, reconocido por Facebook. La otra es que es el grupo más grande de Latinoamérica, también dicho por Facebook. Otro diferenciador también que tenemos con otros grupos pues es que es un modelo híbrido. ¿Qué quiere decir que tenemos tanto el tema digital como el tema presencial? En cuanto a lo que todo el mundo comenta del hate, de los odios, pues definitivamente tratamos de contrarrestar esto. Uno de nuestros mensajes a las ladies es decirles, aquí no vienes a destruir, aquí vienes a construir. Y si no, hay otros grupos a los cuales pertenecer en donde puedes exponer tus ideas de la manera en que tú quieras. Entonces, aquí si quieres pertenecer es desde el lado de la construcción y el reglamento se hace cumplir. O por lo menos tratamos de que se haga cumplir. Ahí, hoy por hoy en San Luis Potosí hay un posteo cada dos minutos. Entonces, para una city manager, aunque esté al pendiente, logra ser imposible. Pero algo bien bonito que nos logramos dar cuenta, que la misma comunidad respete el espacio es porque se sienten cómodos dentro de él. Entonces, nos hemos topado con posteos en donde las mismas ladies comentan, oye, eso aquí no lo hacemos. Y reportan la publicación. Entonces, gracias a todos esos reportes, la city manager puede hacer su trabajo mucho más rápido y mucho más eficaz. No, fíjate que también hay competencia dentro del ámbito de los hombres, pero yo digo que zapatero a tus zapatos. Y que para que algo funcione tienes que estar enfocado en lo que eres bueno y tu área de expertise. Que en este momento, digo, ya te conté mi historia, eso fue lo que me llevó a convivir con mujeres. Pues yo creo que emprendedor que no ha vivido su proceso de fracasos no es emprendedor. Claro que hemos pasado por muchos problemas, tres principales, o sea, hemos pasado por fraudes, hemos pasado por precisamente ataques cibernéticos, hemos pasado por muchísimas cosas. Pero cuando realmente tu pasión está en lo que haces, lo saltas y más que aguitártelo, es como un reto para seguir adelante. Pues definitivamente la inmediatez es un virus que está atacando a mucha gente ahorita y eso, pues mucho de la culpa es la tecnología que inmediatamente tienes toda la mano. Todos los negocios llevan su tiempo, todos los negocios tienen que ser amigos del fracaso. A lo mejor no en su totalidad, todos van a fracasar en su totalidad y vas a tener que empezar desde cero. Pero dentro de tu mismo emprendimiento vas a tener varios fracasos, varios obstáculos que vas a tener que sortear y el que no se haga amigo de ese proceso, yo siempre les digo marry the process, enamórate del proceso porque no vas a salir adelante si no. Ha sido muy retador para nosotros todo este camino, pero con cada obstáculo nos enamoramos más de lo que estamos haciendo. Pues fíjate que en varias pláticas, la conclusión de varias conferencias del Women Economic Forum, de muchas personas que se dedican al tema de los negocios y de las empresas, el consejo número uno es ninguna empresa puede ser o totalmente digital o totalmente física. Hoy por hoy si haces una empresa enfocada solamente en un solo aspecto vas a tronar. Entonces creo que eso lo hicimos bien desde el principio a dos meses de haber creado la primera comunidad aquí en San Luis, ya habíamos hecho nuestro primer evento en el cual estuvo la que tal también. Pues sí, definitivamente uno de nuestros retos más importantes fue este crecimiento exponencial que tuvo la comunidad. O sea, en menos de seis meses ya eran 600 mil personas a las cuales tendríamos que atender. Eso fue nuestro primer año y para lograr contener el liderazgo de toda esta comunidad, pues había que desarrollarse y había que estudiar y había que leer libros y oír podcast y prepararse para lo que se venía, que no era nada fácil. O sea, cuando lo empezamos no creíamos que necesitábamos agarrarnos de la mano de todas estas herramientas para poder seguir adelante. Y poco a poco, conforme empezamos a mostrar ese liderazgo, nos empezaron a invitar a foros. Hemos participado ya en muchos foros, el Women Economic Forum ya en dos años consecutivos, incluso participamos también en el de España, en el Buck Business Summit. Estuvimos dando también unas pláticas en San Antonio, Texas, en Guatemala, en la República, también en varios lugares. Entonces creo que cada una de estas experiencias nos ha llevado a prepararnos cada vez más para expandir el mensaje de Lady Multitask a todas las personas. Nosotros empezamos nuestra comunidad con emprendedoras y nos dimos cuenta que tristemente muchas vivían en la informalidad. Hoy por hoy y las cifras son que de 5 millones de emprendedoras, mujeres que existen en México, 4 millones viven en la informalidad. Y si esos 4 millones se dieran de alta, el Producto Interno Bruto subiría 2 puntos. Es una cifra muy importante y entonces nuestra lucha o nuestro enfoque fue a convertir a todas las emprendedoras a que no solo se profesionalizaran, sino que tuvieran todas las herramientas para poder escalar sus negocios. Y ese pequeño emprendimiento que veían para mis chicles o mientras me caso, que lo vieran como un negocio grande que se podía convertir en un ingreso importante. Y muchas no tenían las herramientas. Íbamos a los eventos, hablábamos dentro del grupo y repetíamos una y otra vez todas estas ideas que hoy por hoy están plasmadas en el libro de Ponte las Pilas, en donde hablamos mucho de emprendimiento, pero sobre todo de mindset. Creo que uno de los obstáculos más grandes que tienen las mujeres a la hora de formalizarse, todo está aquí, todo está en la cabeza. Es mi esposo me lleva la contabilidad o mi esposo me lleva las facturas. No es que sea un machismo en sí, es un machismo romántico de querer proteger a la mujer, pero al mismo tiempo la estás limitando en su crecimiento. Las claves para ser una buena emprendedora, primero ponerte en acción. Ideas hay muchísimas, a todo mundo le llegan ideas, pero el que realmente llega a ser un negocio es el que se pone en acción inmediatamente. Ponte las pilas. La segunda, y ya lo hablamos, pues es enamorarte del fracaso, del proceso. Va a haber muchos fracasos y te tienes que enamorar del fracaso. Yo diría que el tercero también es mucho de mindset, aprender a decir que no. Creo que al mexicano y al latinoamericano específicamente nos cuesta mucho poner límites y aprender a decir que no en muchas cosas y recibirlo como darlo. El no creo que es bueno saber recibirlo y también saber darlo. Pues mi mayor satisfacción, que es diferente a mi mayor éxito, pero mi mayor satisfacción es asistir a estos eventos presenciales y ver a esas personas que se te acercan y te agradecen de corazón. Genuinamente te están agradeciendo porque tuvieron una oportunidad para crecer. Para mí ese es el motor que me hace seguir adelante siempre. Y yo creo que uno de mis mayores éxitos ha sido por fin sacar un libro. Siempre ha sido algo que he traído desde chica a querer escribir un libro. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni de qué tema iba a hablar, pero siempre quise, como que tuve la tentación de escribir un libro. Y hoy gracias a Editorial Planeta pues ya es un sueño hecho realidad y no creo que sea el primero. Pues uno de nuestros éxitos más grandes es que la misión de Lady Multitask es acercar herramientas a todas las mujeres para su desarrollo personal y profesional. Hoy por hoy estamos con un proyecto muy ambicioso que se llaman las Lady Multitalks que incluyen conferencias, incluyen radio, incluyen podcast. Hemos tenido invitados muy reconocidos. Apenas estuvimos en la primera edición que constó de seis sesiones en donde esas seis sesiones fueron de invitados, la verdad, muy reconocidos como Arturo Elias Ayú, que estuvieron brindando herramientas increíbles para todas las Lady Multitask. Estamos construyendo plataformas que incluyan la parte tanto digital como presencial y uno de nuestros grandes orgullos fue que durante todo el 2023 llevamos a cabo el Lady Paddle Tour Adidas by Buick, que es el primer tour femenino que se hace en el mundo, en tantas ciudades de México. Nosotros lo estamos ahorita haciendo en 12 ciudades de toda la República Mexicana y la gran final es en Ciudad de México. San Luis Potosí va a ser una de estas 12 ciudades. Mira que me costó trabajo pelearla porque Adidas decía que en San Luis no había tantas jugadoras mujeres y me gusta demostrarle que sí lo vamos a lograr aquí en San Luis y no nada más eso, vamos a hacer uno de los mejores eventos de la República. Esa es una de nuestras plataformas que vamos a seguir con ella también en el 2024. Tenemos las Multitalks de las cuales ya también hablamos. Vienen todos nuestros Lady Merry Christmas, que son pues todos estos bazares que ya no va a ser un bazar en forma, sino que se va a convertir en una experiencia navideña dentro de un bazar. Tenemos nuestro famoso Fashion Polo, el Lady Fashion Polo, que lo hacemos todos los años en San Miguel de Allende, en donde combinamos toda la parte de moda con el deporte del polo y obviamente siempre poniendo al centro a las mujeres. Y pues llevamos a cabo nuestro Chef MX, que esto es juntamos a las 6 o 7 chefs mejores de México a que cocinen en una cocina abierta alrededor de mesas, como si fuera una boda. Y al centro en vez de pista de baile es una cocina abierta para las 6 chefs y darles reconocimiento a todas esas mujeres que como chef lo están haciendo muy bien y yendo en contra de galardones muy reconocidos como el Estrella Michelin, en donde solo el 4% reconoce a las mujeres. Sí, totalmente. Yo el síndrome del impostor lo he visto muchísimo dentro de muchísimas emprendedoras, dentro de Lady. Y yo creo que se debe mucho a que las mujeres nos educaron para ser perfectas, de cumplir todos los roles y cumplirlos a la perfección. Entonces, cuando haces un proyecto y no está totalmente perfecto, muchas veces se queda en el camino o lo planeas tanto que nunca sale a la luz. Yo siempre les digo, más vale un plan en servilleta, pero empieza ya. Volvemos otra vez, ponte las pilas, acciona. Nunca sabes hacia dónde se va a dirigir tu negocio. Si tú tienes una idea y tu idea es hacer sillones grises, a lo mejor te das cuenta que a la hora que sales a la venta no les gustan los sillones grises, les gustan morados. Y vas a tener que cambiar tu idea, pero si no empiezas nunca vas a saber. El síndrome del impostor creo que se combate haciendo mucho reconocimiento interno, ver lo que has logrado y sobre todo apoyarte de otra persona, apoyarte en comunidad. Pues muchas gracias, ¿qué tal? Por esta invitación. Fue una plática increíble, muy corta, pero si quieren más información pueden ir a todas nuestras redes. Todo es arroba Lady Multitask o www.ladymultitask.com No hay guión bajo, no hay puntos, no hay otra letra. Lady Multitask. Y mis redes personales arroba pilar punto palomar. Lady Multitask. Gracias.